Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial de ese broker Grupo Empresarial. Como siempre, aquí en tu programa Inteligencia Empresarial Temas de Actualidad, hoy nos acompaña desde Basilea, Suiza, Javier Tres Palacios, hablando de desarrollo sostenible para todos, dando así espacio a nuestra sección Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia, desarrollo sostenible para todos con mi gran amigo Javier Tres Palacios desde Basilea, Suiza. Javier, bienvenido nuevamente a tu programa Inteligencia Empresarial. Julio, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un placer, digamos, hablar de temas que me apasionan y junto a un amigo. O sea, muchas de nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Primero que todo, para aquellas personas que no tienen el placer de conocerte, ¿quién es el amigo Javier Tres Palacios? Bueno, yo soy un barranquillero, estudié en el Colegio Americano de Barranquilla, soy ingeniero mecánico, tengo un máster en energías renovables, estudié ingeniería mecánica en Suiza y bueno, tengo dos hijas que adoro y tengo pasión por mi trabajo, por la energía y por difundir el concepto y el conocimiento del desarrollo sostenible. Ante todo, mi querido amigo Javier Tres Palacios, para entrar en desarrollo sostenible para todos, ¿qué está pasando en el planeta? Julio, eso es lo primero que uno se tiene que preguntar sobre el desarrollo sostenible, ¿qué está pasando en el planeta? Y si vemos en la primera, en la primera slide que está para esta entrevista, si la están viendo, si la vemos. Ya lo están compartiendo ahí en pantalla. Esta no, la que sigue. Exactamente, muy bien. En esta parte digamos que he preparado unas slides a manera de presentación, de explicación. Entonces, lo primero que hay que entender qué es lo que está pasando en el planeta. Aquí en este momento tenemos una gráfica en que vemos la población, la primera gráfica es población-energía, o sea, que vemos una relación en que más población, consumimos más energía. En la siguiente gráfica vemos esa misma energía que aumenta, perdón, en la gráfica anterior, en la que estaba antes, vemos que podemos retroceder un poco, bueno, en esta vemos, está la primera, está la segunda, la que está a la mitad, vemos la relación de la energía, el CO2, eso es lo que, a más energía, producimos más CO2, ¿por qué? Porque en el mundo el 85% de la energía que utilizamos es fósil, entonces digamos que eso tiene un efecto en el cambio climático. Si vamos con la slide siguiente, vemos que el efecto que tienen las emisiones de CO2, las emisiones de CO2 con la temperatura, la gráfica de color rojo es el aumento de la temperatura con respecto al aumento de las emisiones de CO2, entonces estamos haciendo un efecto sobre el cambio climático. El cambio climático tiene relación con tres factores, digamos que tiene con muchos factores, pero los podemos centralizar en tres factores. Uno, la economía, ¿por qué la economía? Porque digamos que el cambio climático, debido a este cambio, va a ser más difícil producir alimento, o sea, eso tiene un efecto económico, y también vamos a tener un problema en el consumo de la energía, o sea, que más calor, vamos a necesitar muchísima más energía. También en la parte social, hay regiones donde la gente se tiene que ir porque es muy difícil vivir, es muy difícil cultivar, tener una calidad de vida. También vamos a tener un aumento en las enfermedades por los cambios de temperatura. También en la parte ambiental dejaremos de ver muchos paisajes por los glaciares que se derriten y también muchas especies que están desapareciendo. Si vemos el slide siguiente, podemos ver otro factor que es importante tener en cuenta en lo que está pasando en el planeta, es el agua. Digamos, lo que ven en esta gráfica son los litros que utilizamos para un cierto producto. Por ejemplo, vean, tenemos en el primer lugar una camisa de algodón. Antes de que nosotros nos pongamos una camisa de algodón, necesitamos 185 litros de agua. Por ejemplo, también para un kilo de queso necesitamos 5288 litros de agua. O sea, esto también es otro problema que está sucediendo. Si pasamos al slide siguiente, podemos ver aquí, Julio, en esta parte, estamos viendo, digamos que cada vez consumimos más, cada vez utilizamos más los bosques, cada vez hay más autos, cada vez hay más todo. O sea, que no estamos dejando elementos o material para las generaciones futuras. Eso es lo que está pasando actualmente en el planeta. Mejor dicho, ese es el regalo que le vamos a dejar a las generaciones futuras acorde a la gráfica que nos comparte aquí nuestro amigo Javier Tres Palacios de Basilea, Suiza. Pero Javier, precisamente, ¿cómo llegamos a los ODS? Y pues que así se llaman, esa es la abreviatura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Esto es algo nuevo? ¿Esto es algo viejo? Cuéntanos un poco acerca de la trayectoria, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo tienes bien claro y que lo llevas como pedagogía a cualquier parte del mundo donde ha llegado, Javier. Pasemos al slide siguiente y les voy a comentar algo. Digamos que muchas veces me encuentro con personas que me dicen, no, que los ODS es algo nuevo. Pero, 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 para nada. O sea, los ODS, sí, se presentaron en el 2015. Pero los ODS es el Desarrollo Sostenible. El Desarrollo Sostenible, digamos, de, 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 se puede encontrar desde 1940 ya gente que está diciendo, oye, mira, está pasando algo en el planeta. Digamos, entre todo, 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 toda esa problemática, todas esas alarmas, se empezaron a resaltar por trabajo científico, científico que dijeron, mira, aquí está pasando algo. Entre esos trabajos podemos remarcar, he tomado tres, tres, tres trabajos científicos que, 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 digamos, que tuvieron un impacto fuerte en la, en la población. El primero es una señora que admiro muchísimo, se llama, el libro se llama Silent Spring, de la, de la, de la científica Rachel Carson, quien en este libro presentó, dijo, mira, los pesticidas, los insecticidas están causando problemas a la población. Eso fue en, 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 en el, en, en, en 1962 salió, salió, salió este libro. ¿Sabe qué? La gente, la, las empresas la trataron de loca, dijeron, no, usted es una loca, la trataron de comunista, de un montón de cosas. Esta señora, atacada, atacada por, por, por multinacionales. Por decir la verdad, Javier. Por decir la verdad, Julio, Julio, pero, a veces, es importante de ver cómo la historia del desarrollo sostenible, porque nos da una idea de hacia dónde vamos podemos decir vamos en esta dirección y otra cosa que es triste mira están todas estas situaciones y hay gente que está hablando desde lo que está pasando en el planeta desde 1960 y mucho antes por el proponemos el caso de rachel y 1962 y hoy 2022 o sea todo dato y todavía tenemos duda de qué está pasando en el planeta también está digamos otra otras obras científicas como como la bomba de la población y los límites del crecimiento si pasamos a la al slide siguiente vamos a hacer ahí un pequeño análisis primero pero no sin antes pasar a un corte de comerciales y ya retornamos nuevamente aquí en tu programa inteligencia empresarial continuamos nuevamente aquí en tu programa inteligencia empresarial dándole espacio a nuestra sesión impacto económico retornando nuevamente aquí en nuestra sesión impacto económico en nuestro programa inteligencia empresarial con nuestro amigo javier tres palacios de basilea suiza javier precisamente estábamos hablando de cómo llegan los ods si es algo nuevo si es algo viejo o que realmente nos está hablando de la trayectoria pero precisamente teniendo en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible que nos nos vas a comentar cómo se podrían agrupar para poder tener un mayor impacto social económico y ambiental que es la base fundamental de los objetivos de desarrollo sostenible bueno para 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 ir en el camino de de responder esta esta interesante pregunta pues si pasamos al siguiente slide y señor que es si si pasamos ahí está vemos listo para para llegar a a lo que hoy es en 2022 la valido los ods los ods realmente nacen en 1987 cuando las naciones unidas presenta el el informe nuestro futuro común el cual fue dirigido por la primera ministra de noruega gro arlen es interesante que vean en esta foto me parece muy bonita porque está gro arlen en el medio pero a de blanco está la señora botero quien colombiana quien participó en la elaboración de lo que se llama el el concepto inicial de desarrollo sostenible en ese informe se dieron cuenta de que y es importante entender de que los problemas no eran sólo ambiental en el planeta o sea que el problema ambiental también tiene una relación con la economía y en lo social o sea se el ahí se encontró de que el desarrollo sostenible son estas tres esferas o sea vincula lo económico lo ambiental y lo social y y en en este informe se dio por primera vez el el concepto de desarrollo sostenible el cual es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades ese es el concepto de desarrollo sostenible y es muy y lo utilizamos actualmente para los proyectos que realizamos si vemos en el slide siguiente sí ahí está sí entonces aquí vemos que siguió después después de esa elaboración en 1992 apareció lo que se llama la agenda 21 digamos uno una cierta parámetro para definir el desarrollo sostenible en ese momento ya en el 2000 aparecen los o de es lo perdón los o de m que son los objetivos del milenio que son ocho y ya en la siguiente slide podemos ver a responder la pregunta es cuando aparecen en el 2015 los objetivos de desarrollo sostenible lo que está digamos que está en validez en este momento hay a grosso modo javier que pena lo voy a enumerar el primero que tenemos es fin de la pobreza el segundo es hambre cero el tercero es salud bienestar el cuarto es educación de calidad el quinto es igualdad de género el sexto de ese es agua limpia y saneamiento precisamente lo que estaba hablando ahorita javier de cuántos litros de agua se necesita para elaborar ciertos elementos de consumo básico del ser humano tenemos en el siguiente tenemos energía asequible y no contaminante en el punto ocho tenemos trabajo decente y crecimiento económico el punto nueve de los o de ese es industria innovación e infraestructura el punto diez estamos hablando de reducción de las desigualdades que va muy muy de la mano con el punto uno que es el fin de la pobreza el punto 11 estamos ahí como ciudades y comunidades sostenibles el 12 consumo el 12 estamos hablando que es el consumo producción y consumo responsable el punto 13 estamos hablando de acción por el clima el 14 pues obviamente la vida marina el 15 vida de ecosistemas terrestres el 16 paz justicia e instituciones sólidas y el punto 17 es alianzas para lograr los objetivos julio pero te hago ahora yo una pregunta son 17 a veces no es fácil yo porque tengo ya la práctica pero no es fácil digamos recordarlos pero hay una forma si hicimos en el slide siguiente hay una forma en que en que en que los los odes se reagrupa y entonces si uno tiene en cuenta digamos algo que se llama la 5p los odes se reagrupan en algo que llamamos la 5p las personas el planeta la prosperidad la paz y las alianzas entonces pueden ver que en la que la parte uno las personas son los objetivos que están relacionados principalmente con las personas como está el fin de la pobreza la de hambre cero la de la salud la de educación la del género y entonces vemos que ya en la parte del planeta está el agua está el clima está la vida marina están los ecosistemas o sea los objetivos 6 12 13 14 15 eso eso no nos puede ayudar a relacionarnos si me hace falta un o de es bueno piensen siempre primero las personas las cinco p p porque alianzas en inglés partnership entonces tenemos persona planeta prosperidad paz y alianzas y alianzas que es partnership es excelente javier muy buen análisis que nos haces precisamente los objetivos de desarrollo sostenible con tu experiencia y pues obviamente bajo también de la marca que representa que es su foro que ahora dando unos espacios a cortes comerciales vamos a hablar precisamente de su foro y de todo lo que hace en beneficio de los objetivos de desarrollo sostenible ya continuamos no te muevas inteligencia empresarial en hablemos de negocios precisamente estábamos hablando con el amigo javier tres palacios de basilea suiza precisamente que podemos esperar del convenio académico que hemos establecido entre de ese broker masterclass y su foro que es la empresa la cual generaste si hoy en día lideras desde basilea suiza javier bueno lo digamos que el objetivo de su foro es de dar a conocer el concepto de desarrollo sostenible a todos los niveles a nosotros enseñamos sostenibilidad a sin tener en cuenta si la persona tiene una formación académica profesional o social o sea si tenemos un curso que se llama de esto desarrollo sostenible platón para todo en que cualquier persona persona como lo mencioné sin distinción académica social o profesional puede aprender de sostenibilidad y cómo aplicar eso estamos estamos tratando estamos en la lucha de que por ejemplo en la ciudad de basilea todas las personas que viven aquí sepan de sostenibilidad con el objetivo de que sí 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 más personas saben de sostenibilidad aumentamos la innovación hacemos mejores o más fácil los cambios para para implementar todo todo está todo todo estos temas de sostenibilidad en resumen lo que quiero decir si tú y yo sabemos de sostenibilidad podemos tener un mejor intercambio y mejorar la innovación sobre el tema tenemos tres tres impactos fundamentales que tú lo has dicho aquí en nuestro programa un impacto económico un impacto social y un impacto de medio ambiente si todos hablamos el mismo idioma que son los objetivos de desarrollo sostenible pero ahí es donde yo quería también explicar un poquito que se viene con su foro y con masterclass de ese broker vamos a desarrollar este curso de desarrollo sostenible para todos con la universidad de medellín y la universidad autónoma latinoamericana donde javier va a ser quien va a liderar este curso es un curso gratuito inicialmente para todos ustedes ya si las empresas se quieren vincular a un programa empresarial que precisamente la pregunta que le voy a hacer a javier ya nos contactaremos directamente y hablamos de un programa específico para cada empresa pero precisamente ejemplos de aplicación para el tejido empresarial como yo aplico los o de ese como aplico yo los objetivos de desarrollo sostenible en el tejido empresarial de cualquier país bien julio si pasamos a la siguiente es la hay que tener este concepto claro o sea hay que tener una cosa digamos que antes digamos que esto esto es digamos la forma en que se aplica el desarrollo sostenible inicial o sea lo que hay que tener en cuenta lo primero lo básico el con lo básico o sea eso lo que hay saber esto lo que para su foro eso lo que debe saber todo el mundo uno tener el concepto de desarrollo sostenible yo siempre que estoy haciendo una acción me digo bueno ok estoy satisfaciendo mis necesidades y estoy pensando en las generaciones futuras ok eso es lo primero segundo cuando hago algo y en este caso si si yo lo relaciono a la parte empresarial de ese abuelo voy a hacer un producto o que económicamente bueno es que tengo un impacto en el medio ambiente es que mi producto está está teniendo un impacto en el medio ambiente ok hacerse esa pregunta y también si tiene un impacto social hay que preguntarse hacerse esa pregunta como segundo paso y en el tercero es mirar si dentro de eso podemos podemos integrar o ayudar a lo al desarrollo de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo algo simple que yo aplique mi vida el agua o sea yo la la el agua siempre la utilizo botella botellas reutilizables eso eso también es sostenibilidad aquí yo no estoy utilizando no estoy utilizando un poco plásticos también si si vemos el en el slide siguiente vamos a ir a pasarlo rápido para que vean casos digamos que 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 se hacen que son comunes en en por ejemplo en suiza vemos en este caso de que hay eventos donde en los cuales vienen organizaciones y personas que están haciendo proyectos sostenibles y los presentan también no solamente proyectos sino productos y así digamos que hay un intercambio también en el segundo en la foto de la mitad hay un sitio donde la gente coloca julio miren mira lo que lo que se hace hay un puesto de esto aquí cerca a la gente que le sobra comida por ejemplo tú compraste hoy demasiadas cebollas por ejemplo hay gente que lo lleva ese sitio lo lleva lo comparte y también en muchos lugares de todos los barrios encuentras bibliotecas urbanas gratis esto esto también colabora con lo con los colectivos de desarrollo sostenible por ejemplo en esto de estas bibliotecas donde la gente va intercambia libros estamos ayudando al objetivo número 4 en casa de calidad y también estamos aplicando el objetivo número 11 que es ciudades sostenibles remira te voy a interrumpir un momento viendo las imágenes que nos muestras ahí nos damos cuenta que tan lejos estamos de tener una cultura de desarrollo sostenible solamente el hecho de que tú coloques un recipiente o un stand donde la gente lleve comida no tenemos la cultura todavía en suramérica del respeto por el otro y finalmente esto va a terminar siendo un desastre pero precisamente por eso es que me tomo el espacio de traer este tema aquí en tu programa inteligencia empresarial para que comencemos a tener conciencia de lo que realmente está pasando en el planeta que fue la primera pregunta que le hice a javier es la importancia de tener personas que tienen conocimiento en el tema que son expertas en esto yo no lo soy por eso me apoyo en mi gran amigo javier tres palacios que es quien nos da la mano y nos amplía la información de sol de los objetivos de desarrollo sostenible javier viendo estas imágenes cómo podemos decirle unos tips de objetivos de desarrollo sostenible básicos para nuestros televidentes que podemos hacer desde la casa no para algunos podrán ver estas imágenes no pero eso nada más se hace en suiza no yo también desde mi casa lo puedo hacer yo también puedo aportar a mi planeta desde mi diario vivir qué consejos y qué tips nos pueden dar para todos los televidentes que nos ven que te escuchan y que nos observan en estos momentos con este tema tan interesante objetivo de desarrollo sostenible para todos dejo lo interesante y y lo que me preguntas ya ya yo tengo una dinámica en la que siempre estoy pensando es que esto que estoy haciendo es sostenible o sea ya no solamente la sostenibilidad se ha vuelto algo del trabajo no es parte de mi vida yo siempre estoy pensando y que que puedo hacer es que esto que es sostenible qué soluciones puedo tener más adelante yo creo que esa es esa foto está muchísimo más adelante pero de pronto avancemos en los slides que estamos compartiendo digamos hagámoslo rápido pasemos como sigamos con el siguiente por favor digamos que el siguiente por favor de pronto así nos hemos ahorrado un poquito más de tiempo mira julio en este caso bueno en este caso que tenemos aquí es uno de los de los proyectos sostenibles que me gusta porque bueno conozco a los a los creadores por ejemplo estos hermanos los hermanos freita tenían encontraron que que mucha había mucho desecho con la carpa de los de los camiones como pueden ver en la en la fotografía los camiones que hicieron estos estos hermanos crearon unos morrales con con estas carpas con este material de las carpas con este material de las carpas hicieron un excelente diseño y y bueno que venden cantidades de eso solo son digamos los morrales maletines de moda en suiza si seguimos adelantando pasemos los dos es la y más me gustaría mostrarle una otro proyecto de un amigo de 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 sí 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 esa no la siguiente por favor quiero mostrarle esto de esta me fascina este 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 tengo la suerte de conocer a de de hackem holandés su trabajo de grado fue hacer una máquina para para reciclar plástico botellas de de botellas de pet y plástico y entonces en este en este proyecto de está utilizando el objetivo número 12 entonces yo lo que le quiero ver mostrar es que es un es también un elemento de marketing podemos decir mira yo estoy haciendo este producto que reciclado y que estoy ayudando al objetivo número 12 si ustedes ven en una de la parte de arriba 20 tres máquinas esas fueron las máquinas que desarrolló de y que están en libre son son de uso o perso open source eso quiere decir que ustedes pueden encontrar fácilmente en su página estas máquinas y las pueden diseñar tienen todos los detalles uno de los productos de esa máquina es esta silla azul que ustedes ven hacen las barras de 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 plástico las cortan y después hacen hacen esta silla esta silla está hecha con material plástico también con esta máquina hacen hacen bicicletas como como podemos ver excelente si seguimos en la página siguiente yo pensaba en el slide siguiente por favor he pensado mucho en esta parte en medellín por ejemplo ustedes pueden ver esta empresa que se llama eco alf en el cual yo estoy con el deseo de hacer inversión en este tipo de negocio y es ropa sostenible por ejemplo si ustedes ven la chaqueta azul esta chaqueta azul muy bonita está hecha como con 70 botellas de pet si ven los zapatos están hechos con el nylon reciclado nylon que recogen de la de las pescas y nylon que queda de la producción a ver fíjate lo que tú estás diciendo podemos generar productos de alto impacto desde los objetivos de desarrollo sostenible y tenga lo claro amigo emprendedor si usted desarrolla un emprendimiento que lleve los objetivos de desarrollo sostenibles vas a tener un mejor desempeño a nivel social a nivel económico a nivel ambiental y sobre todo que te va a servir a nivel de marketing para que puedas tener un gran impacto gracias a nuestro amigo javier tres palacios de basilea suiza vamos a continuar con una serie de entrevistas que vamos a hacer con él porque es interesante profundizar en este tema y mucho más para cuidar nuestro planeta javier te agradezco de coordinar acorde a tu agenda pero no vamos a descansar hasta terminar de llevar este mensaje completo a todos los televidentes de nuestro canal cosmovisión y de este programa importante inteligencia empresarial te agradezco mucho tu tiempo tu espacio dios te bendiga mi querido amigo gracias julio muy amable muchas gracias recuerda si te vas a caer es para levantarte si te levantas es para continuar si vas a continuar es para llegar y cuando llegues te darás cuenta que lo mejor está por venir inteligencia empresarial no te lo pierdas y y y y y y